La inversión privada La inversión privada A partir del 92 hay varios factores La captura de Alimael La caída de la inflación a partir de principios del gobierno Y un cambio en todo el esquema económico Cuando Boloña fue ministro A partir de ese momento empieza la cosa poco a poco a levantarse Y en la década de los 2000 La inversión privada en el Perú Ha tocado 22-23% del producto Más la pública que son otros 3-4 puntos Nos ponen 26-27 Si uno invierte 26-27-28% del producto Y la inversión es de más o menos Aceptable calidad Uno va a crecer al 6-7-8% Eso es matemático Brasil en este momento crece al 2% Rara vez ha crecido a más del 5% ¿Por qué? Porque Brasil invierte poco Invierte 20-21% del producto Entonces la inversión es la clave Y obviamente como el 85% de la inversión es el sector privado A su vez el sector privado es la clave del crecimiento ¿Y cuál es el rumbo que ahora debería tomar el Perú En cuanto a promoción de la inversión? Lo que uno tiene que hacer para promover la inversión Es tener un entorno económico favorable a que la gente arriesgue su dinero Que sean el pequeño empresario o la gran empresa minera Y eso requiere baja inflación Limitar la incertidumbre política al mínimo Y un sistema tributario que sea neutro En el sentido de que no favorezca una cosa en vez de otra El Perú tiene más o menos esas condiciones Más o menos, nada es perfecto Pero por eso, a pesar de la crisis mundial Seguimos con una tasa de inversión de 26-27% Recientemente ha entrado en el debate público El proyecto de la Ley General del Trabajo Que propone una serie de cambios importantes En cuanto a los derechos laborales ¿Qué impacto cree que podría tener esta ley Sobre las condiciones económicas y la inversión privada? Como está dada esta ley El impacto va a ser de neutro a negativo Porque el problema que hay en el Perú No es tener más derechos laborales Más días de vacaciones Más CTS Más estabilidad laboral El problema del Perú es que El 60-65% de los trabajadores son informales Entonces no tienen pensión No tienen seguro social No tienen negociación colectiva No tienen básicamente nada Entonces uno le va dando más y más a la minoría Y con eso impide que se traslade esta gente informal al sector formal Entonces ese proyecto de ley es una ley mala Y si uno ve lo que pasa en Europa Los países con altas tasas de desempleo Como España, Francia Son países que tienen leyes laborales de ese tipo Mientras que en Alemania El gobierno socialista de Gerhard Schroeder Hace 10 años cambió todo eso Y por eso hoy Alemania A pesar de la crisis Tiene una tasa de desocupación de 5-6% Holanda lo mismo Entonces hay que abrir los ojos Así bien grandes Y mirar que pasa en el resto del mundo Ahora Si logramos la formalización Que yo creo que es algo que tomaría Pues 10-15 años Los sueldos van a aumentar Mientras que si hay mucha informalidad Hay una presión Hacia la reducción de los sueldos Mucha gente se queja De que tiene sueldos bajos De que ganan 750 soles El sueldo mínimo Eso se debe a que hay un ejército de gente Informal que pide menos Entonces si queremos que cambien las reglas del juego Hay que formalizarlo Gracias por ver el video